Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos un día más en Resident Evil Y nada, aquí seguimos... Entramos en el laboratorio la última vez Y... Vamos a ver... Que nos encontramos, porque esto ya es completamente zona nueva Así que... Vámonos Tenemos... Voy a dejar aquí... Las cinticas, que creo que tenemos alguna más aquí Voy a andar al loro, tenemos cuatro No está mal Ya la música se pone tensa, así que... Vamos a andar ya al lorito Ojo, esto es... Uy, que eroseno Igual me interesa llevar... La... El bidón de gasolina Porque si hay que eroseno... Va a haber mucho zombi para quemar por ahí El recipiente este Lo malo es que tenemos menos huecos ahora para llevar cosas, pero... A ver, a ver Por lo menos si podemos quemar algún zombi Vale, está a tope Así que... Vamos a ver... Que nos encontramos por aquí Ya... Ya empiezo a oír pasos Por aquí A ver si consigo... Vale Y ya, por detrás Ojo de puta ¿Me puedo quemar? Qué malo, bro Se levanta Hijo de puta, tío Vale Joder, tronco Nada, no me deja quemarlos, tío Hostia Que se me acumulan Qué malo Ah Se me va a tirar encima de ese No Hostia, puta Dos, tío Jesús Que bien hemos empezado Esto le ha reventado la cabeza Y ha gastado dos granitos Pues a este si puedo lo quemo Tío, me da rabia que tengas que estar Literalmente encima Eh... Déjame quemarlo Me pone muy nervioso este juego, eh O sea, claramente Está aquí el zombie Y ahora me deja quemarlo Barbarcoa no sé de qué Ah, vale Por haber quemado igual Tres zombies Joder Voy a dejar de momento ¿Qué es esto? Hostia, un disquet Voy a dejar de momento Las plantas ahí Eh... Esta... Podemos entrar, ¿no? Ah, está cerrada electrónicamente Bueno Nos hemos empezado bastante mal, eh Aquí los zombies Haciendo la 13-14 Me da rabia que Se caigan al suelo Y no los puedas quemar Porque se levantan Joder, aquí otro Y que sí Vale, a este por lo menos Le hemos reventado la cabeza Eh... Esto es otra puerta, ¿no? Sí Aquí hay otra puerta Vamos a ver Aquí hay otra Y aquí habrá otro zombie O me lo parece a mí Por aquí tiene que haber un zombie No Me va a pillar Va lento, eh, pero ¡Uh! ¿Qué malo? Se va a levantar, ¿verdad? Es que creo que estamos Moviendo Ahora Venga Eh... Aquí también Pero no hay objetos, ¿no? Vale, a ver Tenemos aquí Vale Cerrada con símbolo eléctrico Otra cerrada con símbolo eléctrico Aquí no hay puerta Y a este, ¿qué le ha pasado? Que lo he quemado y no... Y no le ha pasado nada Y volvemos a las dos habitaciones Vale, vamos a ir Vamos a ir aquí Uh, tenemos ahí otro botiquín Aquí, ¿qué tenemos? Palancas para abrir cerrojos de puertas Ahí están Con candados, vale Epa A ver Aquí podemos entrar Esta está chapada Pero esta de aquí Tiene pinta de que se puede entrar, ¿no? Vale ¿Qué tenemos aquí? Una radiografía Pone Clark David Número 11 Aquí hay otro Número 3 Gail Holland Anda Hay algo gravateado en la nota Y que pone Para pasar por la puerta electrónica Hay que escribir Las iniciales en orden alfabético Hay que escribir las iniciales en orden alfabético Ahí tenemos Clark David Y aquí Garijoland Vale Y esto ¿Se puede colocar? A ver Vale Bueno, déjalo A ver Voy a pillar esto también Vale, vale Esta se podrá colocar aquí Supongo Exacto Y aquí Me he fijado que hay un Interruptor Eso es Una parte tiene un brillo rojizo Alex Brechett Una parte tiene un brillo rojizo Clark David Vale Ed Fisher Y Gail Holland Parece que están en orden, ¿no? No Aquí no hay nada Carta del científico 8 de junio de 1928 Mi queridísima hada Cuando leas esta carta Ya no seré la persona que conociste Hoy comprobar el resultado De mi análisis Y como sospechaba He dado positivo Me siento al borde de la locura Al pasar en mi inminente final Daría lo que fuera Por no tener que convertirte En uno de ellos No convertirme Por lo que sé Tú no estás infectada Sinceramente Espero que no seas La última persona Con vida aquí dentro Pero si así fuera Recoge el material De la sala de audiovisuales Activa después El sistema de autodestrucción De la sala de generadores Y huye de aquí Haz lo que esté en tus manos Para hacer público Todo el incidente Si las cosas funcionan Con normalidad Deberías poder Poder abrir las cerraduras Con el sistema de seguridad He configurado La terminal de la sala Pequeña de seguridad Para que puedas acceder Al sistema Con mi nombre Y el tuyo Como contraseño Necesitarás una clave más Para abrir la cerradura De la puerta Del nivel 2 Del sótano Donde se encuentran La sala de audiovisuales Como medida de seguridad La he codificado En una radiografía Hostia Te conozco bien Y estoy seguro De que podrás descifrarla Sin problemas Solo me queda una cosa más Lo último que te pido Espero que nunca tengas Que verme en este estado Pero si sucediera Te ruego que pongas fin A mi sufrimiento Gracias Ada Siempre tuyo John John y Ada Vale Pues de momento Esto tiene un brillo rojizo Y las puedo cambiar No creo que Vamos a salir A ver Si hemos hecho algo Aquí no ha pasado nada Vale Bueno Tenemos más habitaciones Para abrir Así que Vamos a ir Por esta Hostia Tío Vale Vamos a volver Aquí me sale en rojo Como si hubiese Algún objeto La puerta Esta se puede abrir Se puede entrar ahí O sea Que vamos a ir A esa Pero aquí no No me he dejado nada En teoría Que no lo sé Vamos a operaciones Ah Mira Vale Ahora sí Vale Pues vamos a entrar A esta A ver Que hay Ahí veo Munición de revólver Ufa ¿Qué ha pasado aquí? V Act Nota de un científico Varias pruebas Varias pruebas indican Que el gen mutante Del virus T Afecta al génoma De su huésped Por lo que hemos observado Cuando el huésped Pierde la conciencia Su cuerpo entra En un estado de natividad Durante dicho estado El virus se activa rápidamente Y altera el metabolismo De su huésped Que poco a poco Se va transformando En una criatura humanoide Que llamamos V-act La velocidad Y el desarrollo muscular De estos seres Es bastante notoria Tras la transformación Se vuelven más ágiles Y agresivos Y hemos sufrido Cuatro bajas Al intentar alimentarlo Fue todo un baño de sangre Tras este trágico Y sangriento accidente Hemos decidido Adoptarlo Apodarlo Cabeza roja Estos son los Que van más rápido Este peligroso Y preciado prototipo No puede quedarse aquí Tenemos que averiguar Su forma de domarlo Su eliminación Queda descartada Eso por descontado Al final Hemos decidido Congelar el espécimen Y resguardar Su cuerpo En el sótano Que hay Bajo el cementerio Ojo Ojo Cuidado Uy Aquí hay un montón De De congelados Al lorito Con esto Por cierto El Disquete este Que tenemos Tenemos Otro Pero que yo sepa No he encontrado Ningún No De momento no De momento no voy a tocarlo Espérate Bueno Hostia Aquí tenemos El El PC A ver Ponemos John Eh No Ah no Hostia Pero no sabemos La contraseña Ni Ni puta idea Hostia Que mete ahí Contraseña Y todo Puf Bueno No tengo ni idea Aquí en los archivos ¿Qué era lo que ponía? A ver A ver A ver Estos son las cerraduras Sistema Con mi nombre Y el tuyo Como contraseña La clave Buah Ni idea Ahora mismo Vale Pues vamos a ¿Dónde estaban las balas estas? Aquí debajo Vale Ya hemos gastado todo Voy a dejar cosas En el almacén Y luego si eso fuera de cámara Vengo y recojo todo lo que me quede pendiente Eh Tenemos Claves para meter Y Y cosas Cosas para hacer Vamos a ver de nuevo esto Estaba aquí A ver Vale Vale vamos a ver Aquí tenemos la A De Alex Bercher Alex Bechet A B C D E F Y G Y no se pueden cambiar Están ¿No? De orden Ed Fischer Las cambio ¿Qué pasa aquí? Vale Este no tiene brillo Así que Yo creo que hay que cambiar Yo creo que hay que cambiarlas Y aquí Decía la nota Para pasar por la puerta electrónica Hay que escribir Las iniciales En orden alfabético Las iniciales Tendrá algo que ver Tendrá algo que ver No Pero esto Ed Fischer Alex Clark Pero es para pasar Por la Hostia Bueno Vamos a volver Creo que teníamos Alguna habitación Más Por ahí Voy a dejar Primero los objetos Que tenga Que aquí Bueno Aquí En principio Los zombies Deberían estar Muertos Y quemados Estamos Vale Esta está cerrada Exacto Y por aquí No sé si teníamos Alguna más No he fijado Ah vale No Por aquí Hemos vuelto antes Pues hay que A ver A ver Hay que intentar Cifrar la contraseña Supongo Otro disquet No sé para qué sirve Hay que sacar esto Hay que sacar La contraseña Sea como sea Lo que pasa Que nos decía Las iniciales En orden alfabético Y lo hemos hecho Pero no Las iniciales En orden alfabético Y luego El ordenador este Es que no me queda Claro que hay que hacerlo La cerradura Esta no se abre En teoría Y esta no 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 deja Hacer nada Sí pero Es que aquí Se tiene que poder Hacer algo Pero No lo entiendo O sea Tú aquí Sí John Y Ada Pero no hay nada más Tío Así que las cambio No pasa nada Y si encendemos esto Saca Aquí brilla Aquí no brilla Aquí brilla Y ahí no brilla Entonces esto habrá que ponerlo Al revés ¿No? Yo digo que sí Ahí brilla esto Vale Vamos a fijarnos Y este ¿Dónde tiene el brillo? Vale En los pulmones ¿No? El primero Aquí abajo En lo que es la Vejiga Supongo Aquí en La tráquea Como se llame Y aquí tenemos Ah vale Mira aquí está Vale A ver La primera Era el colon La segunda El liver Luego el osófago Y por último Y por último los pulmones Para pasar por la puerta electrónica Hay que escribir Las iniciales En orden alfabético Las iniciales En orden alfabético Para pasar por la puerta electrónica Pero tenemos Dos puertas electrónicas Y no nos deja hacer nada Con ellas No, no Esto no se abre Ni de coña Aquí estaba La puerta electrónica Y aquí hay otra Pero Pero Aquí en el ordenador Nos pide un usuario Y una contraseña Que tampoco Verás Y según esto Que hemos leído aquí A ver El terminal De la sala Pequeña De seguridad No entiendo Hombre la corpse Login Que metemos aquí No se que meter Que no lo sé Vale Aquí había un botiquín Creo A cogerlo A cogerlo Uh Yerbitas Oye Pues no lo sé No puedo meter ninguna clave No puedo meter nada Entonces no sé Vamos a dar otra vuelta Pero no No fui Y ahora mismo No había que hacer Igual el disquete Ese que hemos cogido Sirve para reiniciar El ordenador O algo Sistema operativo Las hierbas Vale Dos verdes Ah mira Aquí viene ya la mezcla hecha Eh Joder No sé O sea Tenemos la clave Pero es que esto no es Y aquí No hay nada ¿No? A ver Para que puedas hacer Al sistema Con mi nombre Y el tuyo Como contraseña Necesitas una clave más Para ver la cerradura Es que no lo entiendo Tío Si esto La clave extra Pues no lo sé No sé qué es lo que hay que escribir En el ordenador ese No tengo una hipoteía Es que solo se cambian esas dos Y nada más Aquí está Gail Por aquí no pasa nada Estas cerraduras están igual Oye pues no sé qué es lo que pretenden que haga No tengo ni idea No tengo ni idea Tío se me desconecta Tío se me desconecta el mando ahora No sé qué le pasa Está más cascado Mientras aprovecho para llevar estas cosillas Pues no sé muy bien lo que hay que hacer Ahí está Venga plantas A ver Los disquetes estos ¿Son iguales? O unos de un número y otros del otro De otro número Aquí están 1200 Y también otros 1200 Para reiniciar un sistema operativo Son iguales Así que voy a dejar uno No sé a qué se gaste No yo qué sé Vamos a ir otra vez A la sala del ordenador Y a ver qué Qué se puede hacer No sé a la sala del ordenador No sé a la sala del ordenador No sé a la sala del ordenador No sé a la sala del ordenador